Esta es una road movie biográfica, y pues obviamente está basada en un hecho real. Jaden Bell, de 15 años, sufrió un terrible acoso escolar homofóbico. Su padre, Joe Bell, decide cruzar Estados Unidos desde Idaho hasta Nueva York, caminando, sí, a pie, para concientizar a todos los que se crucen en su camino sobre el acoso escolar. Aunque más bien pareciera que caminaba como un acto de redención, de autoperdón, por no haber entendido ni haber apoyado a su hijo en el momento en que clamó por su comprensión y apoyo. Y ahora trata de explicar a todo el mundo la importancia de empatizar con quienes son diferentes. El caso fue tan sonado que se volvió película protagonizada por Mark Wahlberg, y dura tan solo 90 minutos, en donde nos cuentan cómo fue ese viaje, y todo lo que tuvo que sortear este hombre, no solo las cosas en el camino, sino todos los pensamientos, las ideas, las telarañas mentales, y todo lo que nos hace rechazar a quienes son diferentes, no solo en una orientación sexual, sino en el color de la piel, estatura, posición social, y lo terriblemente intolerantes que somos con quienes piensan distinto a nosotros. Se llama Joe Bell, la puedes ver en Amazon Prime, y esto fue CineVlog.